El Empire State se pintó de rojo en homenaje a los trabajadores de todos los niveles que han ayudado a combatir la pandemia de COVID-19 en esta ciudad, ahora el epicentro de la enfermedad. A través de la cuenta de Twitter del edificio, se publicó que no dejará de brillar para los ciudadanos y por quienes mantienen en contención a la enfermedad. Explicaron además que sus colores insignia, que eran blancos, serán reemplazados por el latido de América con la sirena color rojo y blanco, en homenaje al heroico Cuerpo de Emergencias, que se encuentra en la primera línea de esta batalla. En tanto, debido a la emergencia por la que pasa la Gran Manzana, el buque de la Armada estadounidense USNS Comfort inició su labor de apoyo a la ciudad por segunda ocasión desde 2001, en sus necesidades de atención médica puestas al límite por la pandemia de COVID-19.